La lista de ingredientes para que ustedes se anoten que es lo que vamos a necesitar para esta deliciosa receta. Pan de campo. Necesitamos 475 gramos de harina 3-0, 25 gramos de harina de centeno, 10 gramos de sal, 100 gramos de masa madre y 350 mililitros de agua. Nada más. Solo eso, un poco de ingredientes. Hay que tomar en cuenta que tenemos que, primer paso, vamos a hacer un autólisis. ¿Qué? Un autólisis. ¿Qué sería eso? Ah, ok. Solamente vamos a ocupar harina y agua. La sal y la masa madre la voy a dejar para el próximo paso. Ok. Decía harina de centeno, si no me equivoco. ¿Dónde lo conseguimos eso? Yo hago la compra por las ramadas. Ah, en los mercados se lo puede conseguir. Sí, en los mercados sí se la compra, donde hay... Ah, sí, directo. Harina de centeno DM y ahí te lo van a vender. Ajá. Ok. Entonces, voy a integrar primero mi harina de centeno con la harina de trigo. Oye, Daniel, ¿qué sería la harina de centeno? Porque sabemos que la harina tradicional es de trigo, pero la de centeno, ¿de qué es? Lo que pasa es que para estos panes de campo necesitamos escoger una buena harina. Ya. Que tenga bastante proteína, porque la proteína lo que va a dar es la fuerza a mi masa, ¿no? La harina de centeno me aporta 13% de proteína y me aporta 13% de fibra. O sea, lo puedo ocupar para un pan blanco y para un pan integral. Ah, mira, perfecto. O sea, le va a dar fuerza a mi masa la harina de centeno. Ok, o sea, no es un autoayuda para que el pancito sea bien crocante. Así no necesitamos adictivo, ¿no? Como en otras masas. Claro. Ya integré aquí lo que es mi harina de centeno y la harina de trigo y voy a agregar mi líquido. Y pocos ingredientes igual, o sea, 4 o 5 ingredientes nos estamos ocupando para esta receta. Podemos obviar la harina de centeno si en algún caso no encontramos, entonces lo hacemos con pura harina de trigo. Pura harina, o sea, la misma cantidad. La misma cantidad, 500 gramos, ¿no? 500 gramos, medio kilo entonces. Entonces aquí lo que yo voy a hacer es destruir la masa, voy a unirla. No voy a empezar a amasar en este primer paso. Lo que yo quiero es integrar. Agua, harina, harina de trigo y harina de centeno. Después de esto voy a dejarla reposar unos 10 minutos. Como tengo el horno ya precalentado, 10 segundos en el horno ya sacada para que me ayude a alugar un poquito mi masa. Ahí es un lugar caliente, no es que lo vayan a hornear todavía, solo que va a reposar. Pero más o menos, ¿cuánto tiempo tiene que reposar eso? Si no hacemos eso, pues unos 30 minutos, 40 minutos. 30 minutos, 40 minutos. En un lugar caliente para que, porque hay que esperar que leude, ¿no? Hay que esperar que leude, exactamente. Y para hacer la masa madre, porque eso a veces nos complicamos y creo que todos, ¿cómo la preparamos antes? Porque no es que vayamos a comprarla, me da medio kilo de masa madre, no, la tenemos que preparar. Te comento que justamente ayer me entré a Facebook y entré a Marketplace. Y ya están vendiendo, ya están vendiendo, mira ya. Hay una masa madre que, casualidad, yo vi, 50 pesos y era de dos años. De dos años, mira, y ya lo pueden comprar ya, pero si lo queremos caserito, ¿qué tiene la masa madre? Porque hay que trabajarla durante una semana, dos semanas, ¿no? Exactamente, harina y agua, cantidades iguales de harina y agua. Entonces, si voy a pesar 100 gramos de harina, 100 gramos de agua y voy a alimentar. Y en un taper herméticamente de agua. Exacto, si no tenemos, por no decir, un frasquito de plástico, un frasquito de café, no, cualquiera, ¿no? ¿Y cómo hay que alimentarla o eso? ¿Hay que dejarla nomás ahí? La alimentamos durante cinco días y al día número seis, yo recién ya yo puedo utilizarla como alimento. Alimento, cantidades iguales de masa madre, agua y harina. Durante cinco días. Entonces, aquí ya tengo todos mis ingredientes ya integrados. Tal cual está esta masita, voy a dejarla reposar unos 10 minutos. Me interroba los de 10 segundos porque yo voy a ocupar el horno precalentado, entonces voy a jugar con el hornito, ¿no? Ya, entonces esto lo dejamos más o menos reposar unos 10 minutos, lo volvemos a integrar otros 10 minutos. En los otros 10 minutos voy a agregar ya mi masa madre y la sal. Allá, en el segundo reposo, entonces ahí recién añado la masa madre. Y sí, y agrego otro porcentaje de agua, entonces es de doble hidratación. Bueno, ahora sí, ¿cómo va el pancito? Ya, ya hemos hecho el primer paso que es un autólisis. Ya. Ahora voy a agregar lo que es mi masa madre y la sal. ¿Cómo lo vamos a añadir? O sea, ¿como amasándolo o no más? Sí, vamos a hacer después un amasado francés. Lo que yo voy a hacer es desintegrar lo que es mi masa madre. Ya. ¿Qué cantidad más o menos de agua le echamos? O es al ojo nomás. En todas las recetas ocupo un 70% de líquido, que sería 350 ml de agua. Entonces yo aquí le eché 300 y me guardo acá 50 gramos más. Ese es para el proceso que yo voy a hacer con la levadura. Es mi masa madre. Esto es una levadura natural, ¿no? La masa madre. Perfecto. Entonces es como que lo estamos diluyendo ahí. Estamos diluyendo. ¿Y la sal se lo colocamos a la masa madre o a la masa directa? A la masa. A la masa directa. ¿Eso ya casi al final ya o es cuando estemos mezcándolo? Al mismo tiempo. Al mismo tiempo. O sea, no va a correr el riesgo de que matemos todo lo que la masa madre... No. Este es un proceso, se llama la técnica de vacinage. Entonces doble hidratación. Voy a hidratar lo que es nuevamente mi masa con la masa madre y la sal. Porque ya la masa que teníamos harina, teníamos el otro tipo de harina... Y harina centeno y solamente agua, ¿no? Y agua, nada más. Y esa la habíamos dejado descansar por lo menos unos 30 minutos. Unos 30 minutos. Ese es, se llama el proceso de autólisis, ¿no? La autodestrucción de la masa mientras mi glúteo se va desarrollando y me va a ser más fácil de integrar a mí. Ok. Aquí yo ya... Entonces le añadimos... La masa madre diluida... En agua. Y le añadimos entonces la otra porción de agua con sal. Con sal. Perfecto. Y esto solamente a integrar. Aquí voy a integrar nuevamente hasta que se vuelva a hacer una masa y empiece a hacer un amasado francesa. Vamos para acá, ¿cómo va, Daniel? Bueno, ya integramos lo que es nuestra masa madre y la sal. Tiene esta textura. No nos vamos a soltar porque estamos trabajando con un 70% de líquido. Normalmente en panadería se trabaja con el 50%. Para estos panes necesitamos que sea más hidratada. Cuando queda así la masa no es necesario aumentar la harina. Prohibido. Prohibido. Entonces lo que vamos a hacer es una técnica, es un amasado francés. Esa es la técnica de Richard Bertini. Entonces lo que yo voy a agarrar... Tengo la masa y voy a agarrar de un costado, voy a levantar y tiro hacia adelante. Asiento y tiro hacia adelante. Ahí. Esa es la forma correcta de amasar la masa sobrehidratada de 70 al 80%. Está prohibido añadir la harina, solamente ir levantándola y ir amasándola de esa manera. Como el trabajo que voy a hacer yo con esta técnica de amasado francés, va a quedar lisa mi masa, que es la textura que buscamos cuando amasamos normalmente un pancito, ¿no? ¿Y esta masa igual la vamos a dejar reposar? Voy a dejarla reposar 10 minutos. Luego de eso voy a empezar a darle un laminado, un plegado y se va a ir al bátar, directamente a mi molde. Ah, ok, al molde entonces. Y ahí, cuando ya esté en el molde, ¿hay que dejarla reposar para que vaya inflando o ya directo al horno? Para que vaya leudando y nuevamente ya la enharino lo que es mi bollito, hago mi corte necesario. Ya. Y listo. Y listo, ya estuvo. Entonces nos quedamos acá, ¿por cuánto tiempo más o menos amasando? Unos 3 minutos. 3 minutos y lo dejamos reposar. Va tomando más consistencia de masa, para quedando más firme, ¿no? Y ya no se va pegando mucho la empezada igual. Es importante agarrarla con trajito para no estar manchándonos todas las manos. Entonces lo que hacemos son los 3 deditos y listo. Y continuamos, nada más. Hasta que quede lisa mi masa. Perfecto, nos quedamos amasando acá. La dejamos reposar. Después al molde, reposamos por 10 minutos. Y al horno, ¿en qué temperatura más o menos? 200 grados. 200 grados, ¿cuánto tiempo? 30 minutos. 30 minutos, entonces. ¿Cómo va el amasado? Ya terminamos de amasar. Dejamos reposar lo que es nuestra masita. Y aquí ya tengo ya uno en el vártar. Ya listo. Fermentadito. Este es el molde. Listo. Ajá. Este es el molde. Este es un vártar. Ya. Que tradicionalmente se ocupa, ¿no? El vanetón es otro que está hecho con maderita. Entonces este como que es la versión más... Ah, pero ¿así lo vamos a llevar al horno o solamente leudar? A esto le voy a dar la vuelta y hacer los cortes y voy a ingresar al horno. Ya está esto para meter al horno. Ok, entonces lo llevamos al horno. Entonces lo que yo voy a hacer ahorita, voy a ponerle un poquito... Un poquito de harina. De harina. Ya. Le pongo harina en la mano y voy a darle la vuelta. Ahí ya le habías colocado más harina arriba. Sí. Le puse harina yo a mi molde para que no se llegue a prender. Y lo que utilicé fue harina de arroz. ¿Harina de arroz? Ah, no de trigo, la harina tradicional no. Absorbe más el líquido, entonces no voy a tener problema que se metan prendiendo en el molde o en la telita. Ya. Ahora por aquí tengo unas navajitas. Con las navajitas, ¿puede ser igual el cuchillo o a veces el cuchillo no va a ser tan preciso el corte? Sí, sí es filo el cuchillo, sí. Es bueno, ¿no? Entonces mejor una navajita para no fallar. Voy a cortar y voy a empezar como que... Aquí sale como que lo artista, lo bonito de la carrera, lo que es la panería. Entonces voy a empezar así como una hojita de trigo. Voy a cortar. Ahí el diseñito que queramos igual, ¿no? Es el que queramos. Aquí vamos a hacer una especie de trigo. O este pan de campo tiene su diseño que no le podemos variar porque si no ya no va a ser ya. Solamente es un corte profundo y no sale la orejita, ¿no? Pero ahora ya con lo que se ha organizado, lo que es la área de panería, empezamos... Ahora lo podemos diseñar ya de pendiente. Ya, ahí está. Entonces yo voy a... A mandarlo a la bandeja ya y al horno. Y al horno. Y al horno. Al horno, 200 grados por 30 minutos. 30 minutos. Entonces directo para la hora del té. Mira, vamos a tener este pancito crujiente. Ya saben, 200 grados por 30 minutos. 200 grados por 30 minutos. Ok. Entonces...